Y arriba el Santos, que mi sangre es verde, mira nomás, que chulada de camisa, esta si es camisa y no fergaderas, digo, disculpes en ofender a nadie, pero esta es mi camisa, mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, que chulada de camisa, lástima de modelito, verdad, pero bueno, con mucho orgullo me pongo esta camisa, precisamente para invitar a todos los que le van a mis santos de la comarca Mitotera, de cariño, la comarca Lagunera, verdad, pero de cariño yo les digo, la comarca Mitotera, y por supuesto también a los tígeres, porque ya saben que el clásico norteño, el nuevo clásico del fútbol mexicano, el clásico norteño entre tígeres y santos se va a llevar a cabo el próximo viernes 7 de octubre en el estadio BBVA Compasterium y pónganse truchas capiruchas porque vamos a estar regalando paquetes familiares de cuatro boletos, paquetes familiares de cuatro boletos que ahí le va, van a tener acceso al entrenamiento antes del partido de fútbol y también vas a tener acceso a la cancha, a la cancha para que vayas al túnel, ya cuando termine el partido y cuando estén saliendo los jugadores por el túnel, vas a tener acceso ahí de tomarles fotografías, de saludarlos, de darles su palmadita también en la malguita, da, por si es posible, se se dejan, se se dejan, verdad, pero vas a tener también acceso al túnel y por supuesto también que vas a tener la oportunidad de convivir con nosotros, con mi compadre Mario, que por cierto le va a los tígeres, hay para que también lo sigan a él, a mi compadrito Mario y un servidor Vidaluna que vamos a tener una sorpresa durante el medio tiempo, pero lo más importante de todo es que mantenga la sintonía de 3 a 7 del norte de 107.9 y tenga la oportunidad de ganarte paquetes familiares de cuatro boletos para este clásico norteño. Y arriba al Santos, que mi sangre es verde.